Buenas, en este video vamos a configurar en Linux MIMS, específicamente la edición Cinnamon. Vamos a configurar para que los archivos de Blender se abran con un doble clic o con el botón derecho. Primero tenemos que asegurarnos que en el menú inicio, las opciones del menú, aquí en el editor de menús, vamos a ver, vamos a gráficos y Blender. En esta opción que hemos configurado, vamos a propiedades, aquí en la opción del comando, al final aparezca el porcentaje U. Esto es importante para que este, al hacer clic derecho sobre un archivo en Blender, como en este archivo Blender que están viendo, al hacer clic derecho en él, podamos ver, cuando escojamos la opción abrir con otra aplicación, podamos ver el archivo Blender. Si no ponemos ese porcentaje U, esto de aquí no aparece. ¿Ok? Entonces hacemos un clic acá en Blender y con este botón hacemos un clic para fijarlo como predeterminado. Una vez que lo hemos fijado como predeterminado, hacemos clic en aceptar, se va a abrir el archivo, ¿no? Pero de aquí en adelante, cada vez que hagamos doble clic sobre el archivo Blend, este ya se abrirá, o ya estará configurado, ¿no? Para abrirse Blender. Bueno, muy bien, eso es todo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima.